De un tiempo a esta parte, tanto en mi canal, que por suerte va creciendo poco a poco, como en otros muchos canales que sigo, ya sean de deportes o ya sean de otras temáticas, estoy acostumbrándome a ver una cosa que no me gusta demasiado y es como que la gente da por entendido como que los youtubers somos unos vendidos. O sea, parece que la gente está al tanto de saltar a la mínima en la que aparece un producto, sea este, como para decir, ya te estás vendiendo y ya estás haciendo una promo. Y la verdad es que esta es una cosa que me gustaría matizar y hablar muchas cosas al respecto y es de lo que va a ir el vídeo de hoy. Sé que es un tema delicado, sé que es un tema del que yo personalmente podría estar hablando horas y horas, pero hoy lo voy a tratar un poco por encima, comentando algunas principales pinceladas acerca de cómo yo veo este tema y ya si queréis en próximos vídeos ya iremos entrando más en detalle. Lo primero que opino es que la publicidad no es mala, a mi entender. Siempre hay algunos matices, pero lo que es la publicidad en sí, como yo la concibo, para mí no es mala. Tenemos que entender una cosa y es que personas como yo, personas como puede ser el caso de Abel o Valentí o Mercé o quien sea, o sea, quiero decir, toda persona que se expone públicamente y tiene un número de seguidores que le siguen, digamos que somos prescriptores. A mí influencer es una palabra que no me gusta demasiado, yo prefiero llamarlo prescriptor y esto consiste en que nosotros, ya sea mayor o menor escala, pues nos guste o no nos guste por el hecho de exponer directamente nuestra vida, nuestras experiencias, nuestras reflexiones, nuestras opiniones acerca de ciertos productos, puede llegar a influir a que una persona que nos está viendo desde el otro lado de la pantalla, pues acabe comprando ese producto o no. Quiero decir, esto no es solo con el tema de los youtubers, o sea, tú puedes tener el típico amigo en tu cuadrilla que por el hecho de que él te diga, mira, pruébate estas gafas porque a mí son las que mejor me valen, pues tú acabes comprándote esas gafas. O sea, un influencer, un influencer, esa palabra que tampoco me gusta, digamos que es un prescriptor como ese amigo o cualquiera más, lo que pasa que tiene la capacidad de llegar a mucha más gente porque ya él es un medio en sí. A esto con lo que voy es que quien más o quien menos, ya sea a través de una red social como se llama YouTube o a través de un corrillo de bar en el que estáis unos amigos, quien más y quien menos tiene una influencia. Pero luego, ya entrando más en detalle con el tema de YouTube, creo que aquí entra en juego un factor que es bastante relevante que es la ética de quien está lanzando el mensaje. A lo que voy es que dentro de lo que sería el panorama de YouTube, yo veo que hay como dos formas directas de colaborar con marcas. Una es que vayas tú a por ellas, que ahí puedes ir hacia una marca que tú ya utilizas normalmente y que pues crees que es muy buena y por lo cual, como ya entiendes que tú eres un medio en sí, pues tampoco quieres ser tonto y decir, joder, pues si voy a publicitar esta marca directamente, me paguen o no me paguen, si me pueden pagar, entiendo que es mejor. Yo creo que hasta aquí ya lo vamos entendiendo, ¿no? Y luego la otra forma que tienes es de ir tú directamente a donde una marca, pues porque directamente eres un jeta y quieres un producto gratuito o quieres sacar un dinero a toda costa y que te dé igual tu imagen o lo que sea. Bueno, sea el motivo que sea. Y luego la otra forma que tenemos de colaborar con marcas es que, por lo que sea, han visto tu canal, han visto tu figura, les gustas, les has hecho gracia y entonces son ellos los que te escriben. Y aquí tenemos las dos mismas opciones. Puede ser que el producto que te están ofreciendo y por el que te van a pagar o no para hacer la promoción, pues te encaje muy bien y lo puedes hacer a través de tus canales y redes sociales sin que por ello tengas que ser un vendido. Y por otro lado, pues puede ser que el producto que te están ofreciendo, patrocinar o promocionar o llámalo como quieras, pues que no tenga nada que ver ni contigo ni con tu perfil y que muy probablemente tampoco usarías. La verdad es que, no sé si por suerte o por desgracia o llamarlo como queráis, yo he tenido la oportunidad de hacer casi cualquiera de estos tipos de colaboraciones o me he encontrado, mejor dicho, prácticamente todos los panoramas que aquí os he descrito. Y por eso, para acabar este vídeo voy a intentar resumiros lo que yo opino sobre el tema de los influencers, las colaboraciones, las marcas y tal. Punto número uno, no me gusta engañaros. O sea, lo que os digo claro es que si algún día hago una promoción y que las he hecho y yo creo que os he hablado de ello, vais a saber en todo momento que os estoy haciendo una promoción porque os diré, esta marca me ha mandado tal, estoy probando estos productos que me mandaron no sé quién o tal. O sea, quiero decir, en este sentido creo que soy bastante transparente y bastante claro en cuanto a comunicar lo que es una promoción y lo que no es una promoción porque incluso también pongo los logos o lo que sea. Entonces, vosotros también estaros un poco atentos porque yo creo que ya doy bastantes señales como para saber, esto es una promoción. La segunda cosa que opino es que dentro de todo este mundo de los influencers, prescriptores, X, tenemos que ver esto como una cadera de largo fondo. Tenemos que entender que, digamos, que nuestra credibilidad es nuestro mayor activo. Con esto a lo que me refiero es que al final marcas, hay miles y miles y miles de marcas que por lo que sea, de alguna manera o de otra puedan tener cabida dentro de tu contenido. Pero creo que nuestra credibilidad deja bastante que desear desde el momento en el que hoy estoy con DC, mañana estoy con Quicksilver, mañana estoy con tal y siempre voy diciendo que esta es la mejor marca, que a mí mejor me funciona y tal y igual. Entonces creo que desde este punto de vista, nuestra credibilidad, tenemos que entender que nuestra credibilidad es nuestro mayor activo y por esto deberíamos o tenemos que actuar en consecuencia. Lo que os digo, yo nunca jamás voy a prescribir o voy a recomendar un producto que yo sepa que a mí me va mal o que yo crea que no es del todo bueno o que no se encaja o que sea por lo que sea, no creo en el producto. Yo no recomendaría, no daría visibilidad a productos como los de Caldike si realmente no creyera en la calidad de esos productos o si no me gustaran, sea por el motivo que sea, porque aquí hay muchas variables que se pueden tener en cuenta. La calidad del producto, que tú creas que es un producto bueno para empezar, porque es calidad-precio y tal, pero en ningún momento yo, al menos bajo mi opinión, voy a recomendar un producto que no me guste, que yo crea que no sirva o directamente, que esto es sobre todo lo más importante, que no haya probado. Y esto lo hago porque entiendo que, como os decía, la credibilidad es mi mayor activo y gran parte de lo que voy haciendo hoy es lo que el día de mañana seguirá dándome más o menos credibilidad. Y por último, la tercera cosa que quiero comentar en torno a este aspecto es que si a nosotros nos surgen estas oportunidades, pues en gran medida son gracias a vosotros, por lo cual tendría muy poco sentido el querer engañar a la mano que, entre comillas, nos está dando de comer, porque al final, si nosotros no estuviéramos a todos vosotros detrás, muy probablemente las marcas no nos llamarían o, si nosotros llamamos a las marcas, no quisieran colaborar con nosotros. Entonces, en esta línea, siempre, 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 la mayoría de las veces que hago una colaboración con una de las marcas, yo peleo e intento que siempre haya un sorteo asociado que siempre se os pueda premiar de alguna manera, ya sea por un código, sea por lo que sea, incluso cuando esta opción no se me da directamente en un principio desde la marca. Entonces, como entiendo que esto de las colaboraciones, en el caso en el que a mí me salen, es gracias a vosotros, intento pelear estas condiciones pues en forma de agradecimiento y de esta manera también hago aún más evidente el hecho de que yo estoy colaborando con una marca u otra. Ya os digo, este es un tema bastante delicado del que podría hablar muchísimo más, que incluso estoy pensando en dedicar otros vídeos más concretos sobre el tema, pero yo aquí os lanzo una pregunta y es, ¿a vosotros qué preferís? ¿Que siempre, siempre, siempre que haga una colaboración os diga, hey señores, esto es una colaboración, ya sea a través de un hashtag en el título o ya sea a través de, al principio del vídeo que ponga este contenido, incluye contenido comercial o que directamente la caja de descripción os ponga o creéis que no es necesario? Yo creo que aquí, quiero que aquí se genere en los comentarios un debate porque creo que habrá diferentes puntos de vista, a algunos dirán que no es necesario, a otros que sí, a otros que les dará igual el hecho de que haya una colaboración u otra mientras sea con la intención de mejorar el contenido, no sé, dejaros los comentarios, pero ya os digo, tengo muchísimo que hablar de este tema, aquí he querido tocar 3-4 pinceladas y ya habéis visto que el vídeo se me ha ido bastante largo, pero bueno, creo que en un principio esto es todo lo que quería comentar. Si relacionado con este tema queréis que os hable más en detalle de alguna cosa, que ya sé que a muchos os gusta el tema de cuánto ganas tú con YouTube y tatatín, tatatán, pues bueno, mira, también se puede hacer. Pues mira, me lo dejáis también aquí en los comentarios. Así que nada, de esta manera vamos a ir despediendo el vídeo de hoy. Como os digo siempre, muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo, pero mientras tanto, ¡a disfrutar, chavales!